Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy les traigo King Domino Origins, un juego diseñado por Bruno Catala y como pueden ver publicado por Blue Orange Games, donde tenemos tres modos de juego, muy parecido al King Domino Original, pero aquí bueno, tenemos el modo de descubrimiento, tenemos el modo de los totems y tenemos el modo de la tribu. Cada uno de ellos es diferente y además tenemos, bueno, unas opciones adicionales que esas pues no creo necesario hablar de ellas, haré lo posible por comentarlas al final. Y pues aquí tenemos la información, pero pues en otro idioma, parece que esta es francés y pues acá la tenemos en inglés. Vamos por el principio, King Domino es un juego donde estamos armando nuestra ciudad, para ello, bueno, vamos a tener nuestros tableros donde vamos a comenzar y a partir de ahí vamos a ir coleccionando losetas de dominos para poner alrededor. Nuestra loseta con la que comenzamos es un comodín, ahí podemos pegar lo que sea, pero por ejemplo, si yo quisiera poner esta, no puedo ponerla de este lado porque nada coincide, no puedo ponerla de este lado porque nada coincide. Tendría que forzosamente utilizar uno de estos lados de mi loseta inicial, donde también vamos a tener nuestra choza que corresponde al color que tenemos aquí en el fondo. Ahí como ven es verde, por acá, si pueden ver, pues está el rosa, el azul y el negro. Entonces, además de nuestros espacios que comenzamos, tenemos por acá unas losetas de totem para la opción de juego con totem. Tenemos por acá nuestros cavernícolas, que vamos a estar utilizando solamente uno de cada uno, si jugamos tres o cuatro, pero si jugamos dos personas, bueno, cada quien va a tener dos para estar utilizando para poder armar su terreno. Como ya les mostré, bueno, tenemos todas estas losetas que se van a acomodar en la mesa conforme al número que tienen en la parte de atrás. Ahorita voy a explicarles eso cómo funciona más adelante. Tenemos pues los de totem, tenemos estas fichas que siempre se van a estar utilizando, no importa el modo de juego, que nos van a servir para, a partir del volcán, vamos a agarrar una que corresponda a la cantidad de orificios de donde sale lava y la vamos a voltear. Y esa nos va a decir, ah, ¿sabes qué? A dos de distancia vamos a colocar este fuego. Y aquí lo importante es el fuego porque vamos a multiplicar la cantidad de fuegos en cada una de las zonas para saber cuántos puntos nos va a dar. Por ejemplo, aquí esta zona de verde nos da uno, que es el espacio, por uno de fuego, un punto. Esta de acá, como ya tiene dos fuegos, es uno, dos, por dos, cuatro puntos. Cada loseta de fuego, bueno, tiene una cantidad diferente de flechas, pero van de uno a tres espacios. Tenemos por acá todo lo que se necesita para la opción de las tribus. Bueno, estas tribus nos van a dar puntos de victoria y solamente puedes jugar o con el modo normal, el modo dos o el modo tres. No puedes combinar el uno, el dos y el tres. Puede ser uno y dos o uno y tres. Básicamente solamente es agregar un módulo adicional para estar jugando. Y estas pues son cosas que nos van a dar puntos al final del juego. Por ejemplo, este que tenemos aquí nos va a dar un punto. Este otro nos va a dar tres puntos por cada pez que tenga alrededor. Si está aquí y aquí tenemos un tokencito de pez que también vienen incluidos en su juego de Kingdom In Origins. Bueno, ahora nos va a estar dando tres puntos. Ojo, tiene que estar el token del pez porque para adquirirlos van a tener que gastar diferentes recursos. Y hablando de los recursos, pues tenemos peces, tenemos hongos, tenemos mamuts, tenemos puntas de flechas. Tenemos bastantes cosas para utilizar como recursos. Esto los vamos a ir ganando al momento de tomar la loseta. Y pues ya por último, ¿qué más tenemos? Igual que en Kingdom Ino y en Queen Ino, un montón de dominos diferentes que nos van a proporcionar diferentes cosas para ir construyendo nuestro terreno de juego. O nuestro territorio donde vamos a dominar. Déjenme lo acomodo y les explico cómo funciona cada uno de los tres diferentes modos de juego. Vamos a comenzar con la primera opción, Discovery Mode. Bueno, en esta vamos a sacar ocho losetas. En todas vamos a sacar ocho losetas. Vamos a acomodarlas en cuatro, bueno, en dos filas. Cada una con cuatro losetas y eso nos va a permitir identificar qué es lo que vamos a querer tomar. Siempre van a haber ocho losetas abiertas. Aquí tengo yo mi loseta inicial. Lo demás no lo voy a estar utilizando, pero lo voy a tener para explicar todo lo que se necesita de ello. Entonces, una vez que tenemos ya nuestras losetas, las acomodamos por orden. Del menor al mayor. Y luego ya las ponemos boca arriba. Esto sirve. Puedes jugar nada más con la mitad y después sacar la otra mitad. Dependiendo de qué tanta estrategia quieras ponerle al juego. Ahora, en el orden en que los tengamos, puedes armar tú una carrera de tokens. Si ves, ¿sabes qué? La que quede más lejos de mí. Ah, bueno, este verde quedó más lejos de mí. Bueno, el verde va primero y luego por orden quedó más o menos así. Bueno, el verde va a escoger una. La que escoja va a definir el orden en que va a escoger la que sigue. Entonces, por ejemplo, él está viendo que esta ya le va a dar la oportunidad de obtener puntos de victoria. Pero ya sabes qué, Doc, tú estás explicando. Así que voy a agarrar esta de aquí. Muy bien. Y así en orden dicen, bueno, yo voy a agarrar esta, esta y esta. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo interesante. Lo primero que se hace es, en el orden en que estamos, vamos a volver a tomar. Pero ahora esta la coloca y dice, ¿sabes qué? Y quiero esta de aquí. Entonces, esta era el verde. El verde, pues, la coloca por acá. Y ahora, pues, vamos a ir eligiendo cuál es la que queremos. Ah, yo quiero esa. Ah, yo quiero esta. Y, bueno, cada quien se la lleva. Vamos a aventarlas por allá para que no me estorben. Y yo, bueno, voy a querer esta. Y ahora sí, ya acomodo esto por aquí. ¿Sabes qué? No me conviene esa, pero bueno. Ya ni modo, ya la agarré. Esto lo recorremos. Y vamos a tener, ahora sí, las siguientes cuatro para abrir. Ok, 21, 25, ahí está. Y ahora sí, vamos de nuevo. Rosa escoge primero. Y lo que estamos tratando de hacer es un 5 por 5. Entonces, Rosa, pues, ya tiene este amarillo. Así que, ¿sabes qué? Quiero conseguir otro del mismo. A ver, aquí tiene fuego. Nadie tiene fuego. Así que va a escoger esa de ahí. No sabes qué le gustó este volcán para utilizar esto. Bueno, este dice, bueno, la aviento para allá. Y, pues, como es amarillo y naranja, va a agarrar esta de aquí. Ahora sigo yo. Esta la tengo que colocar. Y cuando la coloco, primero vamos a hacer el cuerpo querer. Esta de aquí. Entonces, esta la voy a colocar. Y cuando la coloco, voy a tomar una de estas de aquí. La voy a colocar ahí. Y luego le voy a dar la vuelta. Y dice aquí que 3. Bueno, si este fuego, este fuego yo puedo moverlo 3 espacios. Y tiene que ir en línea. Entonces, puede ser 1, 2. Y ya no puedo ponerlo aquí. No puede haber fuego en este espacio. Y no puede haber fuego en un espacio que tenga fuego. Entonces, este, si no lo puedes poner, se descarta. Si se lo puedes poner, bueno, ahí va a estar. Y va a ser 1 por, para multiplicar y darte puntos. Porque al final del juego, vamos a revisar todos los terrenos que tengamos. Por ejemplo, si este fuera aquí. Este ya tendría 1, 2, 3 por 1, 3 puntos. Pero bueno, estamos jugando con el mío. Los demás no importan. Este para allá. Y este, pues, lo aventamos para allá. A donde no estorbe. Este, más o menos, lo estoy acomodando. Entonces, este, como es de 3. Pues, no lo puedo poner. Se puede mover en inclinado. Eso sí. Pero, pues, si no puedes ponerlo. Pues, simplemente se descarta. Se regresa a la caja. Por allá va. Volvemos a tomar turno. Entonces, jalamos todos. Y abrimos otras 4 nuevas. Y las mostramos. Y así, como vamos a ir avanzando. Vamos a ir construyendo nuestro terreno. Por ejemplo, este está agarrando de estos colores. Entonces, dices. Este decide venir por este. Y, pues, lo aventamos para allá. Ahorita no nos importa aquello. Este decide venir por este. Y, pues, lo aventamos para allá. Ya, pues, ahora sí voy a venir por este. Vamos a ver si ahora sí ya me sirve. Y este lo coloco. Entonces, puedo, por ejemplo, colocarlo por acá. Y así ya tengo 2 de bosque conectados que tienen fuego. O puedo, por ejemplo, mejor intentar colocarlo por aquí. Siempre van a tener que colocarlo con algo que coincida. Si este no coincide, no hay problema. Pero este tiene que... O sea, uno de los dos tiene que coincidir al menos. Este viene para acá. Y, pues, ahora sí. Vamos con el siguiente. Vamos a mover todo para allá. Y vamos a sacar 4 más. El juego se va a terminar después de 12 rondas. Todos vamos a estar tomando losetas durante cada ronda. Entonces, todas vamos a acomodarlas. Más o menos así. Y ahora va la elección. Este dice, ¿sabes qué? Me conviene este para seguir construyendo con hielo. Este dice, bueno, me gusta este porque tiene este sacatito para seguir consiguiendo sacatito. Este dice, me gusta este de acá porque tiene pradera. Y va para allá. Y yo, bueno, voy a agarrar este. Y este, bueno, lo vamos a colocar. Y como tiene 3 fueguitos, pues tiene que ir con sus 3 fueguitos. Y no tengo un espacio que coincida, así que voy a tener que conectarlo por acá. Algo así. Lo volteamos. Dice que se mueve un espacio. Pues lo va a aventar aquí. Y así cada turno vamos a ir incrementando el tamaño de nuestra villa. Máximo va a ser de 1, 2, 3, 4, 5. Por 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a agarrar un montón al azar. Y estos vamos a incluirlos para terminar de armarlo y explicar cómo se puntúa. Ahora, que si al tomar uno no tienen manera de colocarlo. Por ejemplo, el kill comodín es este. Y este, pues no puedo ponerlo. Van a tener que descartarlo. Entonces asegúrense de tomar bien la decisión de qué es lo que van a tomar. Ahora este, bueno, así lo puedo colocar por acá. Y voy a continuar colocando más los zetas. Y listo. En un mundo perfecto hubiera quedado todo lleno. Pero, pues yo no supe jugarlo. Entonces por eso no quedó lleno. Por ejemplo, este pudo haber ido aquí así. Y este otro pudo ir, bueno, no sé. La cosa pudo haber cambiado bastante. Pero bueno, ya lo puse así. Hubo dos que no pude colocar. Ni modo. ¿Cómo se puntúa? Bueno, vamos a contar cada espacio que tenemos de cada color. Y vamos a multiplicar la cantidad de fuegos que hay en esos espacios para puntuar. Por ejemplo, aquí estos son 1, 2 espacios por 3 fuegos, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 espacios por 4 fuegos. Son 20 puntos. 5 por 4, 20. Acá tenemos 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. 1, 2 por 2, 4. Estos no puntúan, este no puntúa. Y este es 1 por 3, 3 puntos. Y ahí termina el modo Discovery. Es el modo más sencillo. Simplemente lo que lo complica es poner estas losetas de volcán. Y eso es todo. Vamos a ver entonces cómo funciona el modo de los tótems. El segundo modo de juego de Kingdomino Origins es el modo de los tótems. Ahora sí agregamos estos. Ponemos los tokens a la mano. Y pues vamos a ir de igual manera sacando 4 y 4. Que vamos a acomodar en orden. Pero ahora además vamos a revisar cada loseta. Por ejemplo, esta tiene una punta de flecha. Esta tiene cada una un pez. Esta tiene cada una un mamut. Esta tiene un hongo. Esta tiene una punta de flecha. Y eso es todo lo que hay. ¿Por qué? Bueno, porque ahora conforme vamos construyendo nuestro pueblo. Por ejemplo, si yo vengo y agarro esta de acá. Y los demás pues se llevaron estas de acá. Porque ahora somos 3 nada más. Y nadie se llevó esta. Bueno, esta yo la coloco. Y ahora tengo 2 peces. Al finalizar la ronda entonces yo me voy a llevar este tótem. Al final del juego estos tótems se van a puntuar. A partir de quien tenga la mayor cantidad de cada cosa. Entonces vamos a poner estos aquí cerca. Y vamos a ponerles una por ahí. Por ejemplo, esta vamos a ponerle este. Y este pues se llevó este sin nada. Primero, segundo y cuarto. Entonces la otra se descartó. Como este tiene la mayor cantidad de flechas. Pues se lleva el de las flechas. Y ahí lo va a tener consigo. Es más, si quieres puedes quitar la casita, la choza y ponerlo ahí encima para recordarlo. Y ahora, bueno, vamos a volver a tomar. Este entonces va a venir a ser al rosa le gustó este. Al azul le gustó este de aquí. Y a mí me gustó este de acá. Entonces vamos de nuevo a sacar 4. Acomodarlas por número. Y ponerle sus recursos. Y ahora sí tomamos nuestro turno. Rosa va primero. Entonces primero lo coloca. Y ahora sí, rosa va a decidir tomar este de aquí. Yo voy a colocar este por acá. Y voy a decidir tomar este de aquí. Y azul va a colocar este por aquí. No, este así. Y va a decidir tomar este de aquí. Este se descarta entonces porque somos 3 ahora. Esto vamos a recorrerlo. Y vamos a revisar. Este tiene 2 mamuts. Es el que más mamuts tiene. Así que ahora es el dueño del token de los mamuts. De este lado tiene una punta de flecha. Y yo también, como estamos empatados, no hay ningún cambio. Yo soy quien tiene más hongos y más peces. Así que ahora ya tengo 2 tokens de tótem. Al final del juego, quien tenga cada uno de estos, tú vas a recibir los puntos que aquí se dicen. E igual que en el otro modo, vamos a puntuar de acuerdo a lo que tengamos. Pero si lo tenemos así, va a ser 1, 2 por 1, 2. Y 1, 2 por 2, 4 puntos. Entonces, es muy importante la manera en que van colocando las cosas para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos de victoria. Recuerden, estos les van a dar puntos y también sus terrenos. Vamos a ver el siguiente modo de juego. Pero antes, aquí al colocar este, se siguen colocando los fuegos. Entonces, se pone el fueguito. Lo revisamos. Dice que se mueve 3. 1, 2, 3. Listo. Aquí es 1 por 1. O puede ser como ustedes quieran. Puede ser 1, 2, 3. O 1, 2, 3. Y listo. Ya son 2 por 1, 2 puntos. Los fuegos se siguen utilizando. Solamente agregamos los recursos y las fichas de los tótems. Ahora sí, vamos al tercer y último modo de juego. En el modo 3, que es en las tribus, vamos a poder adquirir esas tribus. Para eso, voy a continuar con el modo 2. Simplemente quité las cosas que no se necesitan. De igual manera, usamos los recursos. De igual manera, usamos los volcanes. Pero, ahora el turno consta de 3 fases. Primero, vamos a adquirir el nuevo. Entonces, voy a decidir agarrar. A ver, si quiero este. Entonces, este lo puedo colocar acá. O lo puedo colocar por acá. Después, ya seleccionamos el nuevo. Ya colocamos el viejo. Y ahora pueden tomar dos recursos diferentes. Para tomar uno de los que están aquí arriba. Tenemos varias opciones. O podemos utilizar cuatro recursos diferentes para buscar en la pila el que queramos adquirir. Y hay siete diferentes que podemos adquirir. Uno que simplemente nos da dos puntos por estar en el tablero. Uno que nos da un punto por estar en el tablero. Uno que nos da dos puntos por cualquier pieza de madera que esté alrededor de donde se encuentra él. Uno que nos da tres puntos por cada pez que esté alrededor de él o de ella. Otro que nos da cinco puntos por cada punta de flecha o de lanza que tengamos alrededor. Otro que nos da tres puntos por cada mamut alrededor. Otro que nos da un punto por cada fuego que esté alrededor. Y por último, uno que nos da dos puntos por cualquier otro cavernícola que esté alrededor. Ah sí, y hay otro que nos da tres puntos, también simplemente por colocarlo en nuestro tablero. Los cavernícolas nos van a puntuar al finalizar el juego. Entonces, por ejemplo, yo ahorita podría decidir agarrar, ojo, los cavernícolas no pueden estar en espacios de volcán, ni en espacios que tengan piezas de madera, ni en espacios que tengan fuego. Así entonces, por ejemplo, yo podría decidir gastar dos de los que tengo por aquí, por ejemplo, este de aquí y este de acá, para colocar este aquí en medio. Y así ahorita ya tengo uno, dos hongos alrededor en estos espacios, y esos son ocho puntos de victoria para el final del juego. Y estos pues lo regresan para acá. Aquí los tokens simplemente nos sirven como recursos para pagar. Al final sale la ronda, se va a rellenar. Entonces, por ejemplo, Rosa puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero este para tener muchos peces, este lo vengo a colocar por acá, y pues ya no me va a servir de nada porque no hay ninguno que me sirva ahorita para tratar de comprarlo. Igual, azul va a decir, bueno, yo me llevo este de acá para tratar de colocar este por aquí en este espacio. Es más, en este espacio. Y este pues se va a descartar porque estamos jugando tres. Esto se va a recorrer. Y listo, pasamos a la siguiente ronda. Él tampoco quiere comprar nada porque solamente tiene estas dos fichas y quiere guardarlas a ver qué más puede conseguir después. Entonces, se rellena esto y mostramos cuatro nuevas. Le colocamos sus recursos. Esta tiene un pez y es la única. Y ahora sí, tomamos de nuevo las decisiones. Paso uno, seleccionar la nueva que quieres. Voy a tomar esta. Paso dos, colocar la que ya tienes. Y paso tres, decidir si compras alguno. No tengo puntas de flecha, entonces esta no me conviene. Ya tengo un personaje, pero no quiero gastar mis hongos porque son puntos que voy a tener, así que no voy a comprar ahorita. Este nadie lo quiso, se descarta. Este lo coloca, pero va a decidir tomar este de acá para tener muchos peces. Ese era el rosa. Y lo bueno es que todavía tiene por aquí dónde colocarlo. Y este va a decidir colocar este por acá. Volcán con volcán. Y va a tomar este de acá. Este, vamos a ver, decide no adquirir nada. Y de este lado, pues también, porque tiene las dos piedras aquí y no quiere gastarlas. Quiere ver si puede conseguir algo mejor, porque pues tiene tres ahorita para utilizar. De nuevo, vamos a repetir. Y al final del juego, bueno, los cavernícolas nos van a puntuar de acuerdo a lo que tienen alrededor, así como nos platiqué. Los tableros nos van a puntuar igual que antes, entonces aquí estos dos por cero, porque no hay ningún fuego, es cero. Estos dos por uno, es dos. Este uno por dos es dos. Y listo. Tengo dos, cuatro puntos. Pero este me da cuatro, ocho, doce más. Dieciséis puntos. Y listo. Ese es el tercer modo de juego. El de las tribus. Por último, el juego nos da otras maneras adicionales de jugar. La primera es el imperio del fuego. Si tu choza termina en el centro de tu tablero completo o incompleto, son diez puntos adicionales. La siguiente, todas estas son opcionales. Si tu tablero termina siendo de cinco por cinco y no le falta nada porque no la regaste al acomodar, son cinco puntos adicionales. ¿Y cómo se juega de dos personas? Ya sea que juegues con el modo uno, con el modo dos, o con el modo tres, es idéntico. Solamente que ahora vas a seleccionar una, colocar, y luego en el mismo orden, seleccionar otra, colocar, agarrar una, y colocar, agarrar una, y colocar. ¡Uy! Apenitas. Este es de uno. Todos los de uno tienen tres flechas. Entonces este lo ponemos y se va a mover tres. En todos los modos también es importante notar que si el volcán cae en donde está una pieza de madera o un cavernícola, sale de juego. Entonces, considerando aquí que este se puede mover hasta tres, creo que puedo hacer uno, dos, y tres. Los de uno se mueven tres, los de dos se mueven dos, y los de tres se mueven un espacio, que solamente hay uno de tres. ¡Y listo! Esto es, ahora sí, Kingdomino Origins con todas sus reglas y todas sus posibles opciones de juego. Gracias a mi amigo Mackenzie que me prestó su juego para poder explicarlo, y sobre todo, recuerden amigos, jugar a algo diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!